El Carnaval de Ingenio pospone su celebración tras un acuerdo con los diferentes colectivos. Queda pendiente fijar nuevas fechas para organizar algunos actos simbólicos a fin de mantener vivo el espíritu carnavalero de la Villa. En consenso con todos los colectivos pertenecientes al Carnaval de la Villa de Ingenio, hemos decidido posponer todos los actos y centrar nuestro objetivo en atender a los colectivos en todo aquello que lo necesiten. Por ejemplo, la Murga Infantil Los Lechoncitos acude este domingo al Carnaval de Santa Catalina y le hemos dotado de transporte para que acudan y también de todo aquello que han ido necesitando, como es el caso de la presentación de la Murga, que también fue hace unos días. Desde la Consejalía de Festejo seguimos abiertos también cuando la situación sanitaria mejore a todas aquellas propuestas y actividades que estos colectivos nos quieran hacer llegar. Gracias por ver el video.